Asociación Cultural y Recreación Histórica M.O.S. Religiosos. Somos una asociación de recreación histórica romana de Madrid. Nos dedicamos a revivir la época de la antigua Roma, tanto en su vestimenta, comida, como en sus costumbres cotidianas, civiles, religiosas y militares. Experimentamos con las antiguas recetas romanas, como se vestían los romanos y las romanas, y revivimos sus cultos, la religión, a los antiguos dioses. Tratamos desde los orígenes de Roma hasta el siglo III o IV d.C., con la inclusión de los primeros cristianos. Nos desvinculamos de los grupos neopaganos, o de grupos religiosos actuales, y no creemos en los dioses antiguos. Nosotros investigamos y estudiamos la historia de la antigua Roma para darla a conocer al público en eventos, museos, yacimientos anqueológicos, conferencias, colegios, institutos o universidades. Cualquier persona puede participar, hombre o mujer de cualquier edad. Nuestro propósito es acercar la historia de la antigua Roma al público tomando la forma de un museo viviente, en el que se puede ver, oler, saborear, oír y tocar. En definitiva, experimentar y sentir viajando mediante los sentidos a la antigua Roma. Que no te lo cuenten, ven a vivir el mundo romano con mos religiosos.